Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En ocasiones pudiera pensarse que es todo un exceso lo que sucede con una selección que deportivamente no logró mucho más que los anteriores. ¿A ti qué te parece, Christopher, que estuviste en Los Pinos? Estuviste también muy pendiente de todos estos eventos. La llegada al aeropuerto capitalino, donde llegaron miles que finalmente no los vieron. ¿Se está exagerando o realmente se merecieron todos estos temas los seleccionados? A mí me parece que no se exagere, es cierto que no se logre el principal objetivo. Algunos prometieron incluso hasta la Copa, el famoso quinto partido no llegó, pero yo creo que se deja una esencia importante o deja algo interesante esta selección. El tema de la personalidad, el tema de las agallas, el tema de la alegría grupal. Pablo, que hace muchísimo tiempo que no se veía, no se veía con Javier Aguirre, no se veía mucho menos con Ricardo Antón Lavolpe, no se llegó a ver incluso con algunos grupos que se comenzaban a conformar con el señor Manuel Lapuente, antes evidentemente con Miguel Mejía Barón, se sana toda esa parte. Y me parece que en el terreno de juego, a pesar de que no se llega a las instancias que se quería o que quería el aficionado al fútbol de nuestro país, pues yo creo que sí se notó buen fútbol al final de cuentas en muy buenos lapsos de los diferentes partidos, tanto evidentemente en fase de grupos como en lo que fueron los octavos de final ante Holanda, que estuvimos a nada, a nada dejar fuera a esta selección. En ese sentido, y si se trata de reconocer el décimo lugar de la selección dentro de la justa mundialista, dentro de Brasil, pues me parece que se merecen este tipo de reconocimiento. Pues mira, yo creo que estos muchachos hicieron un gran trabajo. Un décimo lugar en un evento de esta naturaleza lo hubiésemos firmado todos hace cuatro años, mucho más hace un año, es loable. Sin embargo, creo que también hay que tomar con mesura, porque tampoco podemos festejar como si fuesen campeones del mundo, creo que hay que festejarlos, hay que reconocerles un gran torneo, pero insistir, creo que no nos podemos conformar ni los aficionados, ni la prensa, ni mucho menos los propios jugadores estar ahí, porque ya se dejó claramente demostrado algo, tienen con qué competir. Enfrentaron a Croacia, que todo el mundo minimizó, que es un equipazo. Me parece que si vemos el equipo de Croacia y lo comparamos con el de Holanda, incluso tiene muchos mejores jugadores que el equipo holandés, que tiene grandes figuras, y se le ganó fácil. Yo creo que fue un muy buen evento. Sí, un muy buen evento, y precisamente esos antecentes que comentas, Pablo, a futuro, dentro de cuatro años allá en Rusia, pues quedó sembrado, ¿no? Quedó sembrada esas agallas, esa mentalidad al final de cuentas, que yo sí lo noté. Y buen fútbol. Buen fútbol, además. Entonces... Contra Croacia, si estás de acuerdo, se jugó, me parece, a muy alto nivel, gran parte del partido. Yo creo que es de los mejores partidos que ha tenido un seleccionado mexicano en su historia. Totalmente de acuerdo. Y si se celebran esos pequeños aspectos, bueno, lucen pequeños, pero realmente significan un progreso bestial para nuestra selección, pues bienvenido. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!